Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Oigan, por fin, por fin les traje una historia de WhatsApp. Yo sé que me la habían pedido bastante y me tardé bastante en traerla también, pero me tardaba muchísimo en editar y demás. Y se me hizo una buena forma esta que les traigo en este formato de la historia del día de hoy, que es básicamente lo mismo. Y la historia está bastante buena, bastante larga, como les gustan las historias. Entonces, pues bueno, espero que la disfruten mucho, que les guste y demás. Acuérdense de regalar likes, regalarme un like si les gusta este tipo de historias así largas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, recuerden suscribirse al canal. Les dejo por aquí mis redes sociales porque creo que por ahí voy a subir el video en Instagram sobre el 1444. O sea, no el video en sí, pero mi video que me bajaron aquí en YouTube y demás. Entonces, Instagram por los lados y Facebook en la parte de abajo siempre aparece. Y pues ya, entonces vamos con la historia, espero que les guste. Y pues ahí me dicen si les gusta este formato, pues para seguir haciendo más seguido. Así que, besitos. Vamos ya a la historia. Cuando digo esto, todos me miran asombrados, pero es la verdad. Amo este trabajo. La carga emocional que conlleva es única. Aunque claro, también tiene sus momentos de escalofríos. ¿Se refiere a lo que pasó aquella noche de octubre? Por supuesto. Aún se me pone la piel de gallina al recordarlo. ¿Podría contar lo que pasó? Esa noche, la más horrible de mi vida, tuve que hacer guardia junto con otra chica, muy joven, llamada Patricia. Hacemos las prácticas de embalsamado en una sala que denominamos Sala Blanca. Hay dispuestas 10 camillas de acero en fila. Les decimos planchas. Se suponía que iba a ser una noche tranquila, pero los hechos demostraron todo lo contrario. ¿Qué pasó? Estábamos Patricia y yo preparando un cuerpo que acababa de llegar. Un joven de unos 18 años, aparentemente muerto por una falla cardíaca. ¿Podría describir el procedimiento en detalle? Pues, como profesional, no me conviene hacerlo. Se trata de un procedimiento muy cruel. Basta decir que a los cuerpos le sacamos todo lo de adentro con un tubo largo llamado trocar. Metemos el trocar hasta lo profundo de las tripas y sale una sustancia que es una mezcla de sangre, orinas, heces, pus. Todo eso va a parar a un recipiente de metal que luego cremamos. El olor no es muy agradable que digamos. Esa noche, ¿Patricia llevó a cabo todo el trabajo? Pues sí, dejé que se las arreglara sola. Aunque la supervisaba de vez en cuando, ya que ella solo tenía dos meses de experiencia. Al cabo de una hora, ya había terminado el trabajo y me acerqué a verificar. Me di cuenta de que aún no había aspirado la tráquea. Le pregunté si no se le olvidaba nada y Patricia miró los instrumentos. Pareció pensar un poco y se llevó las manos a la cabeza. Dijo, ¡Uy sí! ¡La tráquea! Yo asentí y le dije que no se preocupara, que ese olvido era muy común. Así que ella volvió a la plancha, metió el tubo dentro de la nariz del muerto y... Entonces sucedió. ¿Qué? Es un fenómeno muy común, pero que no deja de impresionar a los novatos. Incluso yo, que llevo décadas de experiencia, no puedo reprimir un escalofrío cada vez que lo presencio. Verá, cuando se aspira la tráquea, con el trocar, se puede liberar los gases comprimidos dentro del esófago. Esos gases pasan a toda velocidad a través de las cuerdas vocales y eso hace que el muerto... Grite. Grite. Nosotros le decimos muerto parlante. Aunque más que hablar, lo que hace el muerto es gritar. A veces sueltan gritos agudos, como el de una mujer. Pero lo que habló aquel muerto aquella noche fue algo muy feo. Un sonido profundo y angustiante. Sonó algo así como... ¡Ah! Cualquiera que no supiera lo que estaba pasando diría que aquel muerto estaba enfurecido y que al mismo tiempo gritaba de dolor y desconsuelo. Fue realmente muy estremecedor. Patricia palideció y me miró aterrada. Le expliqué lo que acabo de explicarle a usted. Piqué había quedado muy conmocionada, por lo que decidí darle un descanso y terminar el trabajo yo misma. Terminé de aspirar la tráquea, lo maquillé y lo vestí. Las dos habíamos quedado en silencio. En la morgue no se escuchaba más que nuestros ruidos al ir y venir. Aquel incidente nos había dejado, pues, afectadas. ¿A usted también? Le dije que soy profesional, pero tengo sentimientos. Y escucharle gritar de aquella manera, como quejándose por lo que le estábamos haciendo, no son cosas que ponen de buen humor a nadie. Entiendo. ¿Y qué hicieron después? Bueno, ya no quedaba mucho trabajo para hacer. Fuimos a nuestra sala de descanso, que está pegada a la sala de autopsias. Ahí hay un televisor, una mesa para comer y un par de camas. Quisimos ver algo por la tele, pero no había nada y estábamos muy cansadas. Así que decidimos dormir. Debían de ser las 2 de la mañana y aún faltaban 4 horas para la finalización de nuestro turno. ¿Dormir? Sé que a muchos les resulta extraño. De hecho, mis conocidos me dicen que jamás podrían dormir al lado del cuarto en donde hay cadáveres. Pero recuerden que las guardias aquí son largas, duran 24 horas y el cansancio termina por ganar. Además, los seres humanos somos animales de costumbre, nos podemos adaptar a casi cualquier cosa. Está bien. Así que apagamos la luz, el televisor y nos acostamos. La morgue estaba envuelta en un silencio absoluto. Yo me tapé porque hacía frío, cerré los ojos y creo que me dormí enseguida porque al rato estaba soñando. Pasaron no más de 15 minutos cuando sentí que una mano me sacudía por el hombro. Me desperté sobresaltada y cuando abro los ojos veo a mi compañera mirándome. Tenía los ojos desorbitados, la piel pálida, macilenta como la de los muertos. Me asusté muchísimo al verla así. Le pregunté, pues, qué era lo que pasaba. Y ella tapándome la boca me dice en un susurro. Shhh, ¿escuchaste eso? Escúchalo, escúchalo por favor. Y yo asustada a más no poder me pongo a escuchar. Pero no hay nada. Solo los ruidos propios de la morgue. Los tic-tic de unas canillas que gotean, el ruido del viento contra la ventana. Le digo que no hay nada raro que quizás solo estaba soñando. Pero entonces yo también lo escucho. Y créame, sentí el miedo más horrible de mi vida. Algo que me paralizó y me dio ganas de vomitar. Porque desde el otro lado del cuarto, desde la sala blanca, se escuchó un grito. Una especie de ¡ah! Que me puso la piel de gallina. Nos quedamos escuchando ese grito horrible. Ese grito que sonaba exactamente igual al que había soltado el cadáver una hora atrás. Nos abrazamos aterradas sin poder hacer nada más. Fue horrible. Por un momento pensé que iba a volverme loca. Entonces el grito se fue apagando, poco a poco, hasta que volvió el silencio. Patricia me miró buscando explicación, pero yo no sabía qué decirle. Sin embargo, para intentar calmarla, le dije que iba a inventarme una mentira. Pero de repente empezamos a escuchar otra cosa. Algo peor. Era el ruido de la camilla. Se estaba moviendo. Y después escuchamos unos pasos. Pies descalzos que iban de un lado a otro caminando lentamente. Estábamos paralizadas, acurrucadas sobre la cama. Podíamos escuchar cómo esos pasos se acercaban a la puerta. Sin saber de dónde saqué las fuerzas, me levanté con cuidado y me acerqué a la puerta. Sin hacer ruido, puse la traba de acero. Patricia no paraba de temblar. ¿Qué está pasando? Me preguntó en un susurro. No pude contestar. De repente escuchamos otro ruido. Alguien golpeaba la puerta. Tam, tam, tam. Parecían los ruidos de un tambor. Patricia se echó a llorar y yo le tapé instintivamente la boca. Miré el celular que había dejado sobre la mesa. Estábamos a unos dos metros de mí, pero me parecía que estaba lejísimos. Me había quedado paralizada. No me veía capaz de llegar hasta ahí. El horrible grito se repitió, esta vez tan cerca que retumbó contra la puerta cerrada. El rostro de Patricia estaba desencajado. Parecía el de un muñeco al que han apretado la cabeza hasta casi reventarle la piel de plástico. Es el muerto, ¿verdad? Susurró. Negué con la cabeza. Nos está buscando a nosotras, ¿verdad? Insistió mi compañera. Solo pensar que un cadáver embalsamado nos buscaba para quién sabe qué cosa, parado sobre sus piernas duras y golpeando la puerta con todas sus fuerzas me produjo un enorme estremecimiento. Los golpes recrudecían ahora. Parecía que la puerta no resistiría mucho y que en cualquier momento se vendría abajo. ¿Crees que tiene algo que ver con esto? Me preguntó Patricia. Y del bolsillo de su bata sacó algo que brilló en la semi-oscuridad. ¿De dónde se acabó eso? Le dije horrorizada. Lo tenía el muchacho en uno de sus tobillos, pensé que si lo tomaba nadie lo notaría. Y se echó a llorar sacudiéndose horrorizada. Eres una idiota, le dije. Le arrebaté el objeto de las manos y lo arrojé por debajo de la puerta. Los golpes se detuvieron y se escuchó un ruido. Un susurro como de huasos que se movían. Un leve tintineo y luego los pasos se alejaron. Se escuchó el ruido de la plancha que crujía y luego el más absoluto y terrible silencio. Nos quedamos el resto de la noche en la sala acurrucadas contra la pared opuesta de la puerta sin atrevernos a salir. Teníamos miedo de que aquel grito volviera a escucharse, pero por fortuna no fue así. Cuando finalmente el turno terminó, llegaron los embalsamadores de reemplazo. Intentaron abrir la puerta, pero no pudieron porque estaba aún con la traba de acero. Solo el tercer o cuarto intento lograron derribarla. Nos miraron azorados. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no respondían? Nos preguntaron. No pudimos decir nada. Las palabras habían abandonado nuestro cuerpo, temblábamos de pies a cabeza. Sin responder a las preguntas de nuestros extrañados colegas, nos cambiamos sin decir nada y nos fuimos. Sin embargo, antes de irme, miré hacia la plancha. El muchacho estaba ahí tal cual lo habíamos dejado. ¿En la misma posición? Salí a la morgue con las piernas desfallecientes, llegué a mi casa, me bañé y luego me acosté. Cuando terminó un turno de noche, siempre cierro las persianas para dormir mejor, pero ese día las dejé abiertas de par en par para que entrara toda la luz del sol posible. Lógicamente, no dormí nada. Al mediodía me levanté, me cociné algo y me senté en la cocina sin hacer nada. Hasta que de repente mi cuerpo comenzó a temblar y lloré sin parar durante media hora más o menos. Estuve a punto de arrancarme los pelos, pensé que en lo que sería ahí mismo, pero luego todo terminó. Logré calmarme, me tomé unos tragos, al día siguiente volví a la morgue. ¿Por qué? ¿Volvió así sin más? Le dije que es mi vida, que es mi pasión, no podía vivir sin mi trabajo. ¿Y Patricia? Oh, bueno, ella no volvió. Sabía que la denunciaría por lo que había hecho. Cometí uno de los peores pecados que puede convencer un profesional embalsamador. No volvió a verla nunca más. ¿Se le ocurre alguna explicación razonable a lo que ocurrió? Pues, me gustaría tenerla de verdad. A veces pienso mucho en eso. Me pregunto cuántas cosas no sabemos de esta vida. ¿No puede ser que haya imaginado todo? Créame, es lo que me gustaría haber pensado. Pero lo que vi después me hizo cambiar de opinión. ¿Qué? Fue el día siguiente de los hechos durante el funeral del muchacho, en la capilla de la ciudad. ¿Fue el funeral del muchacho? Tenía que hacerlo, ¿entiende? O de lo contrario jamás volvería a dormir. Me acercé al cajón y con disimulo abrí la tapa y le descubrí la pierna. El colgante estaba ahí, en uno de sus tobillos. ¿Por qué era eso lo que Patricia le había robado al cadáver aquella noche? Un colgante de plata sujeto con una pequeña cadena a sus tobillos. Vi que el colgante tenía una pequeña inscripción sobre la superficie de plata y decía, para Sergio, de parte de mamá y papá, te queremos hijo. Volvió a cerrar la tapa del ataúd y me fui. Aunque, antes de salir de la capilla, pedí perdón al muchacho en nombre de Patricia por lo que habíamos hecho. Muchas gracias por tu relato, Romina. Gracias por ver el video.